Baby, dulce como candy Siempre hay algo que no es suficiente Pero volvemos a vernos a solas, la, la Nos gusta, por eso es que vamos a hacerlo Vamos a todas, la, la Hacen una pose, pero somos amigos No soy malo, pero yo soy tu bandido Dime dónde es que esta noche quiero Verte, disfruta la otra bella que es contigo Ella me calienta, es que ese culito a mí me tienta Como nos comemos, a su amiga parece que le cuenta Que yo soy el dueño de tu parte En la cama ella conviva que se cura, la, la Por eso siempre quiero devorarte Pa' ser mil travesuras, la, la Tiene un pal de aire el que ignora Pero ella no se enamora, la, la Ella me calienta, es que ese culito a mí me tienta Como nos comemos, a su amiga parece que le cuenta Que yo soy el dueño de tu parte En la cama ella conmigo que se cura, la, la Por eso siempre quiero devorarte Pa' ser mil travesuras, la, la Es una bandolera, pero no sale la bebé con cualquiera Coge suena loquera, y yo le llevo cuando quiera Ella sabe que está dura, tiene salsa como Frankie Y ella es mi amargura, sin ropa es una dulzura Está puesta pa' mí Me dice pa' la parte oscura, ella odia a los Judas Si lo hacemos dentro del agua pues entonces eso es uva Yo te noto calentura, haciéndolo es una locura Siempre hay algo que no es suficiente, pero volvemos a vernos a solas, la, la Nos cuesta por eso es que vamos a hacerlo, vamos a todas, la, la Hacemos las poses pero somos amigos, no soy malo pero yo soy tu bandido Dime dónde es que esta noche quiero verte, disfruta la otra bella que es contigo Ella me calienta, es que ese culito a mí me tienta Como, nos comemos, a su amiga por eso es que le cuenta Que yo soy el dueño de tu parte, en la cama ella conmigo es que ese culo, la, la Por eso siempre quiero devorarte, o ser mil travesuras, la, la Yo soy el autentico, oh oh oh, dulce como candy